Amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. Hoy me encuentro en el Panteón de San Fernando. Estamos en la Iglesia de San Fernando a un costado y el Jardín de San Fernando. Estamos a un lado de la Alameda Central. Pues bien, me encuentro frente a la tumba que guardan los restos del licenciado Benito Juárez García. Nació, como todos sabemos, el 21 de marzo de 1806, cuando México todavía no era independiente. Y murió el 18 de julio de 1872, siendo presidente de la República. Y como ya llevaba varias reelecciones, ¿quién creen ustedes que combatió precisamente para sacar de la presidencia a Benito Juárez? Pues exactamente así es el general Porfirio Díaz, que para derrotar esta, darle fin a estas reelecciones, pues él se perpetuó en el poder hasta que inició la Revolución Mexicana. Pues bien, aquí dice Guatave, que es Benito Juárez García. Benito Juárez, el águila juarista. Ya los pies aquí también se encuentran los restos de su esposa, doña Margarita Maza de Juárez. Murió el 2 de enero de 1871 a los 44 años de edad. Bueno, ya hice la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Que pues como todos sabemos, inicia con, entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, vamos a ver, vamos a ver la vuelta. A la tumba de don Benito Juárez García. A la tumba de don Benito Juárez García. Y esa mujer que está auxiliando al licenciado Benito Juárez es la patria. Pues bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme, denme like, perdón. Esto, algo que no sabía porque llevo 45 años intentando entrar a la rotonda de los hombres ilustres y esto no lo sabía. Que aquí están sus hijos también. José María Juárez y Maza nació, no alcanzo a decir, 5 u 8 de diciembre de 1856 y murió el 8 de diciembre de 1864. Su otro hermano, Antonio Juárez y Maza, nació, no alcanzo alérgico 15 o 5 de junio de 1864 y murió el 10 de agosto de 1865. María Juárez, María Guadalupe Juárez y Maza, nació el 27 de octubre de 1848 y murió el 10 de octubre de 1850. Amada Juárez y Maza, nació el 15 de septiembre de 1851 y murió el 25 de octubre de 1856. Y por último, Francisca Juárez y Maza, nació el 2 de octubre de 1860 y murió el 17 de julio de 1862. Pues bien, amigos y amigas, aquí, en este, pues podemos llamarle un pequeño mausoleo. Se encuentran no solo el licenciado Benito Juárez, sino también su esposa y sus hijos. Pues bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme, denme like y no olviden suscribirse a este canal. Yo soy Historia Turso. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima, amigos.